Y en Waukegan, vecinos expresan su dolor y también su frustración después de saber que un hospital en el que confían está perdiendo su designación de centro de trauma. En una reunión del ayuntamiento anoche, la gente expresó su decepción porque Vesta Medical Center East perdió la designación después de una investigación del Departamento de Salud Pública de Illinois. El Departamento de Salud de Illinois dice que la designación de trauma del hospital fue revocada por falta de servicio esencial como un banco de sangre, anestesia y a la vez la falta de un coordinador de trauma a tiempo completo.